Es muy difícil ponerle turbo a un carro con carburador No es muy difícil, güey, el pedo es que tienes dos opciones, güey Hay una que se llama Blow Through Que quiere decir que la presión del turbo va a pasar por el carburador Y la otra, ¿cómo se llama? Ay, güey, no me acuerdo cómo se llama Pero la otra, este, es que el carburador está antes del turbo Entonces el carburador está a la atmósfera y escupe el combustible desde afuera Y luego pasa por el lado frío del turbo y luego ya se mete hasta la admisión Esas son las dos diferencias Cualquiera de las dos no es muy práctica En el caso de que sea Blow Through vas a tener que comprar un carburador especial Y luego lleva un sensor de presión Porque tienes que igualar la presión del turbo a la presión del combustible Porque como los carburadores traen vasos o cubas, no sé cómo les llaman Esas cubas, haz de cuenta que tienen un tope Entonces si tu bomba trae 5 libras de presión, tu bomba de combustible Pero tu turbo está generando 7, pues le va a ganar la presión Entonces va a hacer que el combustible se regrese, güey Entonces tú necesitas una presión variable de que tu turbo está en 7 Tu bomba de gas en 7 Tu turbo sube a 10, tu bomba de gas sube a 10 Para que pueda funcionar el carburador como si estuviera la atmósfera, güey, haz de cuenta Y de la otra forma te metes en más problemas con distribución de combustible Hay varios bochitos que lo traen así, es bien común Que ponen el carburador CEO y luego va directo hacia un turbo Y luego ya ahí conectan los escapes y luego ya va la admisión Se puede, pero dependiendo del diseño te puedes meter en problemas de distribución de combustible Y pues no es tan fácil de tunear, güey Porque al final necesitas estar checando ahí que si trae mucho combustible Que si poco combustible, que si esto, que si lo otro Entonces a mí no me gusta, a mí me gusta más irme sobre la inyección Pero sí se puede, sí se puede Memo, ¿qué tal? Espero tu respuesta, porfa Es importante traer termostato en una XJ99 Porque tengo radiador de aluminio y abanicos eléctricos Sí, siempre tienes que traer termostato, siempre El termostato es un aparato o una cosa o una parte de un sistema Y ese sistema está diseñado para trabajar de cierta forma Si tú le quitas el termostato a ese sistema Tú lo que vas a hacer es que no trabaje de la forma correcta, compadre Entonces vas a estar afectando tu sistema de enfriamiento Si estás teniendo problemas de sobrecalentamiento Y tu solución que crees que pueda funcionar es quitarle este termostato Déjame decirte que no, no lo va a hacer Yo traje una Cherokee XJ, se calentaba por todo Eso me prende Hasta que le metí ganitas en el sistema de enfriamiento Le limpie todos los pasajes del motor Le cambié el radiador, le cambié las mangueras Le puse termostato, le puse abanico Traía yo mecánico y traía parte eléctrico Y luego le puse un eléctrico aparte Le puse unas ventilas para que pudiera desplazar el calor del cofre Y la hicimos que no se calentara sin ningún pedo Pero con termostato, güey Porque si no tienes termostato Lo que va a pasar es que tu computadora Va a sentir que está muy fría Y como está muy fría Va a empezar a meter más combustible Para intentar hacer que ese motor se caliente Pero no va a poder Entonces vas a gastar más combustible Tu mezcla van a andar rica Y al final no vas a estar funcionando de una manera óptima Entonces es algo que yo nunca recomiendo Yo digo, inviértele al sistema de enfriamiento Para que funcione como debe funcionar No le andes inventando tú Haciendo y quitando cosas que realmente no se deben La única razón para quitarle el termostato Sería si la traes, no sé Por ejemplo, arrancones de lodo O cosas así Este, no es de diario La vas a prender La puedes dejar calentar Puedes vivir con el tema De que ande jalando muy rica la mezcla un ratillo Pero le tienes que poner un limitador de flujo En donde iba el termostato Porque también sin termostato Pasa todo el agua muy rápido Pasa por el radiador muy rápido Y lo que hace es que esa agua No alcanza a ser un intercambio de temperatura Con el aire en el radiador Y vuelve a entrar al motor caliente Y se te hace una de nunca acabar Compadre Por eso siempre, siempre, siempre Echen desmadre Ah no, ni que fuera el hook Siempre déjale el termostato Pero nunca se lo quites Lo que sí es que échale ganas Para que tu sistema Esté funcionando correctamente Todos los carros pueden salir a carretera Como por ejemplo Chevy Y si sí, ¿cuáles serían tus recomendaciones Para viajes largos? Todos los carros pueden salir a carretera Sí ¿Es seguro hacerlo? No Mala idea No en algunos Pero el riesgo Pues tú decides si lo tomas o no En realidad Si tu carro tiene placas Tu carro puede circular En todos lados Simplemente Tú estás tomando más riesgos Y te voy a decir un ejemplo En Estados Unidos No dejan vender ese tipo de carros El Spark lo vendieron un ratito Y después le dieron crank El Yaris Creo que aquí no se vende O sea, carros así muy chiquitos No les dan chance Que los vendan Por el simple hecho De que no son seguros En las carreteras Entonces En otros países Como Mi México lindo y querido Ahí claro que sí te dejan Al fin y al cabo dicen Pues si te partes tu madre Estupendo ¿Qué te recomendaría? Maneja con mucho cuidado Precavido Y a la defensiva Porque tu Chevy O tu Spark O tu Onix O tu Atos O tu Vento O cosas así Pues no te va a dar La capacidad De hacer maniobras Muy Este Agresivonas En caso de ser necesario Entonces vas a tener que manejar Como abuelita A la defensiva Cuídate Que no te vayan a pasiorrar Y De que se puede Se puede Otra vez Si tienes placas Es legal Es tu derecho Ir y venir Para donde quieras Pero Es tu riesgo También gordo Entonces tú decides ¿Puede uno ponerle un drag pack Teniendo Coilovers? Saludos No sé ¿Qué te refieres Con drag pack? Güey Ese pedo De que pinche Forza O de que gran turismo Lo sacaste Güey La verdad es que Los coilovers Son Una forma De hacer un trabajo ¿Qué trabajo haces? Suspender el carro Y Amortiguar Entonces Si tú pones Unos coilovers Con un setup Que te sirva bien Para el drag Pues puedes andar A toda madre Güey Pero te digo No sé ¿Qué es un drag pack? Otra vez Es como si Si me dices ¿Puedo ir a los arrancones Con llantas? Pues sí Güey Pues necesitas llantas Güey O sea necesitas Algún modo De pasar la atracción Al piso Güey No tiene nada que ver Una con la otra Hay coilovers Y puedes armar tú El setup Específico Para drag Sí Güey Sí se puede Ahora Si andas con un setup De calle Puedes ir a hacer drag Pues también se puede Le quiero meter Cabezas de Explorer A un Mustang ¿Qué me recomiendas? Sí se puede Güey Te recomiendo Que si tu Mustang Ya trae fuel injection Le pongas también El múltiple de admisión Inyectores Y haz de cuenta Toda la parte de arriba La puedes conectar Y la puedes hacer Que funcione Y vas a tener Una muy buena ganancia Si tu Mustang Es carburador Nada más Ponte las pilas Que necesitas Un múltiple de admisión Que funcione Con las GT40p Y necesitas también Un múltiple de escape Gordo Que estos son Un dolor de huevos La GT40p Trae las bujías En un lugar Bien bien incómodo Que están hechas Para mejorar el flujo Y mejorar La compresión Y mejorar el encendido Y producir La mejor potencia Sí Pero no les importaba Que estuvieran bien Incómodas De poner y quitar Para que te des una idea A mi me han tocado Carros que tienes Que quitar El múltiple de escape O el header Para poder cambiar Una piche bujía Güey Es un dolor de huevos Güey Pero pues ni modo Lo que queremos Es power Y el power ¿Qué me puedes decir De la camioneta Más fea de Honda La Element Es práctica güey Para algunas personas Es algo que Tenemos que entender Hay cosas que pueden ser Muy feas Pero son muy prácticas Y al final Es ¿Qué prefieres? O sea Y te voy a dar el ejemplo Y este es algo que No me acuerdo en qué libro En un audiolibro Lo escuché Que decía ¿Cuál es el mejor carro? ¿Un Ferrari O una piche Honda Mamaban Todo el mundo Automáticamente Va a decir El Ferrari Es mucho mejor Por donde lo veas Y si tienes Cinco morros Güey Y aparte Uno son chiquitos Y tienen portabebé Y carriolas Y vieja Y vas a ir En un viaje De 12 horas ¿Qué prefieres? ¿Cuál es mejor? Y dices Oh shit Ahí sí es mejor La Mamaban Güey Entonces Aquí el tema es Si es más práctico Pues aunque esté feo A veces uno Se tiene que aguantar Por eso siempre 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 Un Athens Cos vive Universo Universo Es una UnEpade Universo Universo Universo